bien llegamos a 49 minutos de la hora 18 seguimos aquí en el programa pasión deportiva bueno habíamos hecho un repaso por lo que tiene que ver con los clubes de la liga regional san francisco en cuanto a primera división un poco lo de tiro un poco deportivo suardi un poco lo del 9 mortero un poco lo del 9 julio olímpico de freire bueno después también atlético santa rosa ateneo por el lado de cultural de la para va a seguir el profe claudio losa seguramente con claudio estaremos hablando si no es para el programa radial seguramente va a ser para el programa o por lo menos va a ser para la página web ya de cara a lo que se viene para el próximo año muchos equipos ya marcaron como fecha de inicio de pretemporada por ahí por el día 15 de enero hay equipos que van a comenzar hay equipos que ya han comenzado la pretemporada en el caso de tiro federal el caso del 9 mortero ellos van a jugar torneo regional y también es cierto que el que ha comenzado pretemporada es mitre de las varillas también unión de alicia la asociación deportiva del arañado y el carlos y hispano de marul porque ellos van a jugar torneo provincial de primera división por ahí está entonces más o menos lo que veníamos explicando hablamos también de la posibilidad de tener visitas aquí en el programa y tengo la posibilidad que está la gente del club deportivo y cultural tenemos este bueno al presidente de la subcomisión de fútbol infantil un poco hemos hablado en la semana nosotros porque veníamos charlando sobre eso hemos estado en la cancha de fútbol viendo un poco como estaban trabajando con el tema de los riegos la gente que ya digamos el no el hecho de formar la subcomisión y vamos a esperar a enero a ver qué pasa sino que realmente se han puesto a trabajar inmediatamente y bueno algunas cosas que nosotros siempre hemos señalado en el caso del campo de juego de trabajar lo que es complicado que difícil se han hecho mucho trabajo ahí que mejor no han dado resultados pero creo que el eco está de que si se hizo bien se hizo mal lo que sí hay que mencionar que es lo que se está haciendo porque en realidad hay que apuntarle a eso no siempre decimos nosotros que lo que se hizo se hizo lo que hay que pensar en lo de ahora en mano y por eso bueno hay nueva conducción en el fútbol este infantil y nos tenemos aquí en el estudio y la verdad que nos han ganado de mano porque la idea nuestra era entrevistarlos a lo mejor sabemos que ellos tienen reuniones me van a corregir ellos los días lunes y que después bueno en la cancha los podíamos encontrar pero la verdad que es grato tenerlos acá y bueno vamos a vamos a aprovechar que ellos están y así vamos a hablar de todo esto nuevo que se viene en el club deportivo cultural y que tiene que ver con el fútbol infantil más tengo la posibilidad saludar al señor presidente bueno daniel este agradecer la indudablemente la presencia de ustedes y está además de decir lo que siempre se dice no un medio que está también ante la disposición de lo que ustedes necesiten primero darle la bienvenida no solamente al programa sino al ruedo aunque más de ustedes ustedes conocen lo conocen el ruedo pero digo ahora de esta manera organizado de esta manera si bueno muy buenas tardes agradecidos si por esta por esta oportunidad por esta posibilidad que nos dan realmente si es una etapa que comenzamos con un grupo de gente que tiene la misma visión si la misma visión en cuanto a apostar y aportar a esto tan lindo que es el deporte y lindo porque se convierte aún más lindo cuando lo podemos ver y lo podemos palpar desde la desde los niños y desde una edad tan chiquita donde un niño quizás no tiene mucha noción de lo que es el fútbol pero si le gusta y bueno nosotros queremos apostar y queremos aportar nuestro granito de arena para que desde esta edad tan chica si niños de 4 o 5 años ya hasta llegar a quizás a la edad de 17 18 años donde termina la digamos la parte juvenil en un club si bueno estamos para trabajar creemos que es que es una oportunidad linda que hoy tenemos creemos que y estamos convencidos que digamos que vamos a poder lograr los propósitos y el propósito fundamental es de que el niño pueda tener contacto con este con esto tan precioso que es la pelota el fútbol si es una pasión que quizás en todo el mundo se ve y bueno trabajar desde los más chiquitos si ir formando ir trabajando con los distintos grupos las distintas divisiones si tenemos 5 divisiones en la cual vamos a trabajar en este año que ingresa que va entrando en el año 2019 pero como decías vos no queríamos esperar a entrar el 2019 sino que ya queríamos ir preparando las cosas la cancha la verdad que se está haciendo un trabajo muy lindo un trabajo muy con mucho con mucho amor con mucha pasión para que esté de la mejor forma así lo que nosotros podamos hacer lo mejor para que en este año que entra podamos disfrutar todos los sábados con estos pequeños que yo siempre digo es una edad en la cual uno puede dedicarle todo ese tiempo porque igual son niños y ellos les encanta jugar a la pelota más allá de los resultados siempre nosotros decimos la idea es formar formar al niño formar en su carácter formar digamos en su disciplina para que sean no solo jugadores sino que sean personas de bien personas de que puedan respetarse los unos a los otros y recuperar algunos valores que por ahí vemos que cada vez se nos están escapando la idea es poder formar así que bueno aquí estamos me acompaña Manuel Manuel Sánchez un amigo que he conocido ahora en esto nuevo digamos pero que digamos estamos todos con las mismas ganas con la misma ilusión y con ese deseo de que llegue rápido el torneo para empezar a ver a nuestros niños rodar la pelota por el CEP del Club Cultural bien, un torneo que estaría arrancando el 2 de marzo bueno Manuel, que es lo primero que están ya como quien dice tratando de encauzar indudablemente ustedes ya han hecho un lanzamiento no solamente lo que tiene que ver con la nueva subcomisión sino también algo que importe mucho que tiene que ver lograr captar o que lleguen carpetas de proyectos para coordinadores, para directores técnicos, contanos un poquito sobre todo eso si, nosotros lo primero que nos propusimos hacer fue formar una subcomisión que funcionara con algunas pautas que nosotros consideramos más adecuadas como más allá de los nombres habituales de una subcomisión con presidente, vicepresidente y demás tenemos la idea de funcionar como un grupo donde cada uno pueda tener un lugar igual que el otro digamos en las votaciones, en las opiniones un poco esa es la idea de funcionamiento para después todo lo otro que hace una subcomisión a lo mejor pueda tener otro valor agregado a lo que habitualmente se hace porque sabemos de las dificultades que siempre se han tenido en ese nivel que es el nivel dirigencial entonces un poco la idea de la subcomisión es por lo menos innovar o tratar de innovar en el funcionamiento para que lo demás, que son caminos más o menos conocidos que hay que hacer, ya sea de elegir a alguien que dirija a los inferiores y con calidad y demás eso un poco lo sabemos casi todos como funciona sino que desde arriba de algún modo inspirarse en otro funcionamiento vamos a ver realmente que es lo que ocurre con nosotros en ese sentido porque estamos como caminando en ese sentido un camino más o menos nuevo creemos eso entonces bueno, eso es lo primero que estamos apostando luego en esto de la convocatoria un poco bajando desde eso que hemos acordado entre todos es convocar a una persona, elegir a una persona que realmente esté formada para dirigir a los niños que tenga una formación constatada digamos sobre lo que puede hacer y sobre todo tenemos la idea de funcionar con asesoramientos externos y propios de lo que, bueno yo soy psicólogo por ejemplo hay otros profesionales también que forman parte de la subcomisión otros psicólogos gente que sabe mucho de lo que es el fútbol más allá de que no tenga profesión en sí o título digamos y nosotros tratamos de recabar todos esos conocimientos para de algún modo también sustentar la tarea de los coordinados, del coordinador y a su vez de los técnicos para de algún modo tener un movimiento más homogéneo y con la idea de ciertos valores que queremos difundir a nivel de formación sobre todo hemos hablado mucho de la formación por sobre la competencia no dejando de lado la competencia porque nosotros estamos formando parte de campeonatos de cuestiones que tienen que ver con la competencia pero apelando más a la formación que nos parece según el diagnóstico de todos los que estamos ahí como por ahí lo que se ha ido dejando un poco de lado obviamente sin malas intenciones sin digamos, bueno, como la inercia de lo que es la competencia por ahí nosotros queremos empezar a rescatar eso para eso tratamos de funcionar del modo que te comentaba y de elegir en función de eso lo que realmente tenga que ver con nuestra filosofía para esto nosotros tenemos la convocatoria perdón, tengo que ver acá el papelito que hemos hecho sobre los objetivos que tenemos y a quién va dirigido la convocatoria que es a personas de aquí o de lugares de daños para los cargos de, ya te digo que leo bien de coordinador y seis técnicos de fútbol para las categorías de escuela promocional, pre-infantil, infantil, pre-juvenil y juvenil la forma de presentación del proyecto es por escrito, donde tiene que contener objetivos generales específicos por cada categoría cronograma cercano a las actividades concretas que se van a hacer cada actividad debe contar con inicio, desarrollo y cierre de la misma hay que tener en cuenta las edades planificar en función de las edades esa es como la idea central que nosotros queremos tratar de llevar adelante sabemos que esto no es fácil, que es costoso habitualmente no se utiliza este modo de funcionar pero bueno, nosotros vamos a apostar a tratar de lograr eso o por lo menos llevar esa dirección más allá de las dificultades que sabemos que todos quienes han participado en nuestra jurisdicción y del fútbol infantil, todos tienen en base a un lanzamiento previo que se ha hecho porque bueno, se ha visto en distintas redes sociales ya han tenido algunos contactos han podido tener alguna entrevista con algunos entrenadores o quien puede ser coordinador hemos hablado más informalmente con algunos entrenadores nosotros esperamos la presentación del proyecto formal porque esa también es la idea de arranque que sea como corresponde claro hay algunos proyectos presentados de todas formas tenemos un tiempo hasta por lo menos los primeros días de enero para recibirlos analizarlos y tener entrevistas con esas personas y poder ahí también nosotros ofrecerles o decirles lo que nosotros pretendemos de esta formación que queremos hacer con los chicos Diego, Daniel en base a lo que Manuel le estaba explicando me parece que hay una frase que resume mucho que digo la idea de la conformación de la subcomisión se resume a una vieja frase que es la que siempre digo que debe estar en todo es como quien dice hablar y saber escuchar porque por ahí parece que hay una sensación la sensación de que hablamos hablamos yo sé decir parece que por ahí hablamos y hablamos y no nos escuchamos ni nosotros lo que hablamos o no estamos dando cuenta y muchas veces cuando la gente también quiere participar quiere expresarse quiere ser parte hay que escuchar creo que me parece que radica en eso que creo que hay gente que sé que por ahí no le sabe gustar que yo diga esto pero para mí es la punta del iceberg porque es el comienzo después podemos debatir los temas o sea tenemos todas las ideas después las debatimos vemos cómo limamos cómo lo acomodamos pero siempre digo que en el cúmulo de ideas seguramente algo bueno se saca esa es la idea fue principalmente siempre fue nuestra idea desde el primer día que nos reunimos para tratar de formar esta comisión que existe ese diálogo y para un diálogo necesitas a alguien que hable y uno que escuche necesitamos a ver no es que nosotros sabemos todo sino que la iniciativa estaba la idea estaba presentar un proyecto como decía Manuel bien claro un proyecto donde podamos recuperar algunos valores que a ver no porque hayan sido malas las gestiones anteriores se hayan perdido sino porque la misma sociedad hoy nos está llevando a que cada vez se vayan desvaneciendo esos valores bueno estamos a tiempo de como te decía recién estamos a tiempo de empezar a recuperar esos valores y como decís vos es la pata fundamental de una de una mesa digamos el diálogo ¿sí? por eso es que a ver está abierta está abierta la invitación para todos aquellos que algún día pasaron por el club ¿sí? yo conozco muchos chicos que fueron jugadores del club que aman estos colores y que están invitados para regresar para aportar la idea es sumar ¿sí? queremos sumar vamos a escuchar por eso uno de los fundamentales uno de los puntos fundamentales fue el poder que cada integrante tuviese la misma el mismo valor a la hora de tomar una decisión ¿sí? no queremos acá no queremos venir a implantar no queremos venir a a decir que esto se hace así sino presentar lograr el consenso lograr el consenso porque yo creo que es lo fundamental para que algo funcione y y bueno y la gente pueda ver que realmente digamos las puertas están abiertas de hecho hay hay gente que ya nos ha estado llamando y se digamos se ha estado interesando en poder brindar sus sus opiniones su conocimiento y te vuelvo a repetir las puertas están abiertas enteramente para para todo aquel que se quiera sumar y podamos a ver si podemos lograr este este sueño que es un sueño de un grupo de padres sí que bueno que queremos en este año 2019 poder ver si lo si lo podemos lograr yo sé que sí Manuel quería decir sí que bueno respecto a lo que él decía también agregar que también tenemos abiertas las puertas para integrar la subcomisión en función de esto que estamos hablando de ese modo de funcionar que estamos queriendo llevar adelante vos decís esto del diálogo y nosotros estábamos tratando de implementar a veces hago yo u otra persona cumple el rol de moderador de los diálogos porque ocurre que en el grupo de personas se empieza a hablar 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 y después no queda nada bueno un poco lo que hemos tratado de hacer es eso de moderar para que todos nos escuchemos y opinemos de lo que dice el otro ordenadamente y eso hace el funcionamiento de un grupo para que nadie se quede sin poner su cuota que siempre es válida ¿no? sí bueno en el caso a ver en el caso particular digo nuestro conocemos bien el tema del fútbol lo conocemos hace muchos años que nosotros hacemos cobertura de fútbol infantil fútbol mayor provincial bueno todo pero vamos al hecho del fútbol infantil digo creo que esto hay gente que te dice bueno pero mientras menos seamos mejores porque lo vamos a entender más rápido yo sé decir mira mientras más son yo te diría que ordenadamente mejor se trabaja porque se produce que los fines de semana algunos a lo mejor hacen un recambio bueno este fin de semana estás vos el otro los vamos tourneando así no se van cansando porque probablemente cansa es agotador porque hay que estar en todos los detalles o sea esto no lo estoy descubriendo o sea trabajar con niños no es una tarea sencilla no es una responsabilidad exactamente es una gran responsabilidad para todos ustedes para ustedes los dirigentes para los cuerpos técnicos para los profes que están dentro de los cuerpos técnicos digamos entonces siempre planteo esto que realmente y la gente si se les escucha participa hay veces que hay gente que te dice no bueno ahí mi idea no 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 han tenido no han sido escuchadas esto te hablo no estoy hablando del cultural te estoy hablando de 43 clubes que juegan en inferiores y de los 40 clubes que juegan en primera que gracias a Dios tenemos la suerte de conocerlos a todos así que sabemos cómo trabaja cada uno entonces digo cuando se lo escucha después de ahí la idea indudablemente se va a debatir se va a tratar de ver vuelvo a reiterar lo que dije recién que es lo mejor se puede anexar con otra idea y sacar una digo eso me parece me parece muy bien que se lo encare de esa de esa manera digo por ahí tanto para Manuel como para Daniel digo está es muy rápido lo que voy a preguntar pero yo siempre saco esta cuenta y digo veo pasar torneos ya sea la amistad del centro el de tiro el otro torneo que ahí sucede antes era sucede después bueno porque también tiene mucho que ver la parte económica indudablemente la pregunta que uno se hace hoy con digamos este cambio que ustedes van a tener por ahí se está notado en algún borrador de ustedes que todos estamos hablando para fin de año porque fin de año es cuando se produce la finalización y lo que son los torneos como dije recién el de tiro el de Brickman puede haber otros torneos también en los cuales se pueda subsede eso figura en algún borrador de ustedes recuperar lo que alguna vez se tuvo porque Culturado Rollito supo ser y supo tener torneos muy importantes que no eran solamente los de la liga sino que son los torneos paralelos que le llamamos si mira sinceramente no lo tenemos borrador porque tenemos esto de funcionamiento como la base y también hay que arrancar con esto porque nos ha pasado en el grupo de querer avanzar sobre cosas bueno porque se viene el tiempo corre y necesitamos organizarnos y hemos consensuado en ir despacio pero de otra manera digamos llegar a los objetivos con más tranquilidad con más certeza sobre lo que queremos hacer y con esto de que los valores vayan atravesando lo que hacemos entonces por ahí dejamos cosas de lado por hacer o objetivos por ahí que como la zanahoria lo tenemos ahí sí lo vamos a hacer lo vamos a hacer pero más vale no lo hagamos y hagamos cosas que tienen que tienen como que nosotros queremos avanzarlo para eso necesitamos tiempo de consenso que eso en la urgencia de fin de año no se puede lograr realmente no no aparte que hoy la prioridad número uno radica en la conformación de coordinador y cuerpo técnico porque digamos es la prioridad teniendo en cuenta que el 2 de marzo arranca los torneos sí por supuesto y además estamos concentrados también en la cancha sí eso todo debe bueno queremos dejarla como muchas de las ligas como muchas de los pueblos cercanos que tienen muy buenas canchas sí y nosotros la verdad que nos hemos ido quedando atrás en ese sentido y queremos hacer un buen laburo con eso porque eso da ganas de ir a la cancha da ganas de jugar es lindo ver y además que la gente vea también que estamos laburando y se note en la cancha sí sí para también generar esto de convocar ya sea a gente que sea espectadora o quiere participar de la subcomisión por eso hablamos de este funcionamiento para que porque ha pasado y esto me quedaba recién pensando cuando vos hablabas con razón de lo que decís de esto que terminan siendo pocos porque el funcionamiento determina que todos se vayan quemando digamos en general vos agarras cualquier persona que ha trabajado y te dice no quiero saber nada y digamos es porque ha funcionado de tal forma que las personas terminan sin deseos de hacer más nada que tengan que ver con la subcomisión y queremos lograr de que eso también sea algo que sea beneficioso para quien lo hace que sea gustoso que sea satisfactorio y no solamente un momento de mi vida que me maté por el club que está bueno sí todo bien pero que dejé muchas cosas de lado porque al ser pocos por ahí tenés que tomar muchas responsabilidades clarito que vayamos inclusive a hacer la función que nos toca que vayamos convencidos que tenemos ganas de hacer y no decir tengo que ir para allá o sea ir convencidos creo que eso es lo que para eso hace falta gente que funcionemos adecuadamente para dividir bien las tareas y que no dos o tres personas hagan todo eso es nuestro objetivo después a la hora de la práctica es lo que vamos a ir viendo digamos perdóname que te interrumpa en cuanto a lo que vos decías de la participación no es que nos hemos olvidado sino como decía Manuel nos sentamos y tuvimos que poner algunas prioridades la prioridad nació en preparar la cancha preparar un buen cuerpo técnico preparar las instalaciones renovar viste lo que pasa a nosotros lo que andamos detrás y nos gusta escuchamos que hay estos torneos y decimos y Arroyito no lo hace y digamos estamos hablando de los dos clubes entonces es como que nos agarra toda la fiebre de que queremos que todo que se haga que ustedes ya estén pensando en eso pero indudablemente pasan los torneos y todos nosotros vamos a estar preguntando ya tienen el técnico ya tienen el coordinador ya cuando empieza la pretemporada de inferiores cómo se va a trabajar cómo van a encarar esto lo vamos a olvidar de los torneos que se están haciendo eso creo que por ahí es como los festivales todos queremos ir a los festivales ahora porque se viene todo bueno en este caso a nosotros digo por ahí nosotros el afán de que se pueda volver a tener Arroyito pueda volver a tener pero la prioridad la prioridad esto todos lo sabemos todos lo entendemos para ustedes es la conformación de todo lo que tiene que ver con los cuerpos técnicos eso es fundamental digo por ahí dentro de lo fundamental estamos hablando por ahí para enero ustedes han puesto una fecha por ahí para enero cuando se querría estar ya comenzando con la pretemporada porque también esto va a ir agilizando los tiempos si por eso te hablamos nosotros de que diciembre fue un mes que digamos muy corto lanzamos hace unos días la convocatoria por los resultados que estamos manejando por ahí viendo creemos que es necesario ampliar una semana más un empujoncito más si una semana más que la gente quizás por allí se anime a anotarse a presentar su proyecto y bueno luego ya nos sentaremos en pocos días a tomar la decisión que va a ser digamos la que va a marcar para todo el año y bueno no nos queda mucho tiempo no nos queda mucho tiempo así que yo no sé soy muy optimista para los últimos días de enero primeros días de febrero ya tenemos que estar trabajando a pleno con las divisiones porque nos agarra ya llega marzo y nos agarra con un chico a media preparación una de las grandes cosas que tiene el cultural del rollito es que la materia gris no me gusta decir mucho la materia gris sino diría el jugador lo tiene si es lo que siempre hablábamos hoy hablábamos el otro día con uno de los chicos que ha jugado en el club y decía vos levantás una bandosa y salen 6, 7 chicos que tienen ganas de jugar el fútbol es impresionante la cantidad de chicos que hay con ganas de jugar con ganas de ser parte de una institución ya sea de la del cultural o la del 24 que son instituciones digamos las más reconocidas en cuanto al fútbol eso lo tenemos la materia prima está la idea es tratar de ver si nos acomodamos y nos organizamos para poder aprovechar al máximo eso que tenemos y bueno lo demás cuando estemos bien organizados lo demás va a venir yo sé que hay muchos muchos clubes muchos que siempre han participado y que nos han invitado y que hemos oído y que han venido y bueno pero creíamos conveniente creíamos conveniente acomodarnos bien para poder recibir todo eso que viene que seguramente va a venir después bueno tenemos la posibilidad que gente de la región seguramente va a estar viendo la nota algunos están escuchando que tenemos gente en San Francisco en Las Varillas gente que a veces son muy seguidores pero digo vamos a a la prioridad ¿cómo hacen los entrenadores para presentar las carpetas? lo hacen vía mail si vía mail nosotros tenemos la página de Facebook que ahí tiene las otras direcciones de correo y los modos de contactarse vía teléfono para poder mandar los proyectos vía mail por ejemplo que es la vía donde llega el archivo digamos de lo que la página de Facebook es es fútbol infantil club deportivo cultural para que la gente la identifique por ahí y ahí está el mail donde pueden dirigir los proyectos para que nos lleguen y ya empecemos a analizar muy bien la otra bueno los locales dirigirse a la secretaría del club en horario de la mañana están de las 9 a 11 y de las 16 a 17 18 horas dejar ahí los proyectos un sobre cerrado nosotros después los pasamos los retiramos y bueno a la hora de evaluar haremos la correspondiente evaluación para ver cuáles son los proyectos que podemos que creemos nosotros sean los más viables para este proyecto para lo que se pretende ustedes como dirigentes bueno Daniel Manuel les dejo yo la posibilidad que ustedes quieran expresar algo que mejor por ahí no hemos preguntado y que ustedes quieren comentarlo les dejamos liberado ahora para que ustedes puedan hacerlo bueno yo me quedé dando vueltas con la idea esta de de que tenemos la materia de algún modo asegurada de los chicos que van al club y para comentar a los padres yo soy papá de uno de los niños que va y yo mi experiencia en el club ha sido de cuando era niño también y un poco me acerqué al club desde esa historia digamos como muchas de las personas que también lleva a sus niños nuestra idea en esta gestión es poder sostener esa motivación que arranca o que tienen los niños desde el comienzo que hay muchos niños poder sostener eso a lo largo de todas las categorías a través de la formación de valores y de de la posibilidad de organizarse a lo mejor un poco mejor de lo que hasta ahora puede haber ocurrido yo tampoco tengo experiencias anteriores con otras gestiones yo hace poquito que estoy con mi hijo ahí pero bueno buscar la manera de poder retener a los niños con interés y con que ellos vayan consiguiendo a ver los que jueguen y los que no jueguen en la liga esto es un tema que siempre debatimos queremos posibilitar que todos participen en alguna competición o en algún en algún campeonato para que todos puedan ir rotando en los en los partidos y que todos y que se armen grupos de de niños y no como habitualmente ocurre como divisiones por ahí entre los que juegan los que no juegan y todas estas cosas que diluyen los grupos que se forman al principio y después se van de algún modo disipando con el tiempo y con las cuestiones el derecho formativo en todo el sentido de la palabra eso es tal cual como lo decís esa es la idea ofrecer formación y desde ahí posibilitar de que se armen grupos de chicos que de chicos dirigidos por profesionales o por gente formada que los guíe en los valores junto con los padres es un poco la idea de esa porque el club el club social tiene esa función y un poco se ha perdido en todos lados no estoy hablando de arrozito puntualmente pero recuperar la función del club que también es como parte de la sociedad que nos ayuda a reforzar valores a los niños a respetar las normas a tener compañeros bueno un poco lo que a mí yo he vivido más de niño y que yo como que recupero como parte de lo que me formó a mí exacto entonces es un poco desde ese recuerdo desde esa nostalgia desde esa óptica Daniel bien no simplemente agradecerles por este espacio sé que hay mucha gente que nos está escuchando invitarlos invitarlos a que a que se sumen sería sería un logro muy grande para nosotros poder ver que que la gente va con como decía Manuel con esas ganas de ver a sus hijos de ver fútbol de ver de ver a sus niños competir en esa competencia sana no esa competencia de de pasarlo por arriba sí o sí contra el de lograr un resultado no la idea es de que ellos se diviertan como es cuando son niños se diviertan puedan disfrutar estos esos años que seguramente no se lo van a olvidar más y bueno y después cuando ya lleguen a esos a los 17 a los 16 17 años donde decidir seguir jugando al fútbol o quizás bueno ya como pasa con algunos se van a estudiar a Córdoba y ya como que el fútbol ya pasó pero la idea es que quede bien grabado en su corazón en su interior esta oportunidad que son estos años donde ellos pueden participar en las divisiones inferiores y para cerrar como te decía agradecerte y bueno y desearles en este año ya que se termina terminarlo de la mejor forma y bueno ya augurar un 2019 lleno de éxitos y bueno y con mucho trabajo con mucho trabajo así que nos encanta de que de que ustedes puedan hacer su trabajo ese trabajo que hacen que es muy fundamental para poder digamos allí acomodarnos uno con otro en la parte informativa en la parte de la comunicación un total y de vuelta la difusión con la información que recibimos de ustedes pues se digo que esto se ha dado esta posibilidad de esta entrevista pero nosotros indudablemente vamos a tener un parate vamos a arrancar creo que en enero a mediados de enero o primeros días de febrero estamos de balón dolor pero no obstante eso no bien comencemos aparte vamos a tener nosotros porque nosotros vamos a estar en contacto medio seguido consultando a ver que novedades hay por el sitio web pero tienen las puertas abiertas para los que ustedes necesiten no tienen ni que preguntar lo que vayan a organizar lo que ustedes tengan pensado organizar como evento es simplemente avisarnos nosotros todo lo que tenga que ver con eventos digo por ahí se hacen polladas locro se hacen digo muchas cosas cuando tiene que ver con una institución y cuando tiene que ver principalmente con los niños ustedes lo único que tienen que hacer es les vamos a pedir el trabajo de enviarnos un texto y nosotros acá tratamos de apoyar de darle manija es todo ¿no? acá no es que se hable de costo ni de que es no, no no porque nosotros siempre lo planteamos vivimos dentro del deporte hacemos deporte en mi caso vivo del deporte pero también sabemos que si el deporte no está nosotros no sé qué vamos a hacer pero entonces ayudamos de esa manera así que ustedes tienen las puertas abiertas no solamente acá del programa sino de la web tanto de arroyitocidad.net como ciudad deportiva que es el suplemento de Arroyito Ciudad a disposición para lo que ustedes necesiten para lo que a ustedes les haga falta acá vamos a estar y aprovecho ustedes para que le manden un saludo a un gran amigo que tengo ahí en la comisión que es Carlito Cereza tengo una amistad con Carlito de hace muchísimo tiempo me agrada que esté nuevamente en esto habíamos charlado con él varias veces y bueno que una cosa que la otra que el trabajo que los niños bueno está nuevamente en la actividad así que agradecerle a ustedes y les vuelvo a reiterar está el medio a entera disposición para lo que a ustedes les haga falta bueno muchas gracias Fernando muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes bueno ahí estuvo entonces la gente del Club Deportivo y Cultural nosotros vamos a ir con la parte de la tanda ahora y ya ya estamos volviendo para la última parte del programa en el día de hoy así que en minuto volvemos gente servicio no 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 y no ni y no 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 es no Gracias por ver el video.